hola creadores como estan? les saluda Luis y bienvenidos a un nuevo video desafortunadamente tengo una mala noticia que contarles les había contado que los pollos sedosos y los fénix estaban con viruela a este que tengo en la mano desafortunadamente le pegó fuerte la viruela la estuve medicando estuve tratando la manera de calmarles sus síntomas según yo la viruela es únicamente esperar que pase pero lamentablemente este pollito fénix es el fénix no no se logró desafortunadamente no se logró el día de hoy murió no se los muestro porque yo no sé si youtube permite eso entonces casi no les voy a mostrar verdad en cierto el pollo pero si ahí lo pueden ver ustedes está en mi mano desde el día de ayer estaba malo en la mañanita todavía comió ya en la tarde que yo en la noche que yo lo entré pues el pollito ya no ya estaba muy débil desafortunadamente murió son de las pérdidas que duelen ustedes saben perfectamente la ilusión que tenía yo con ellos y son de las pérdidas que duelen pero no se puede hacer nada si el sexto y seguramente me va a ver me va a tocar ver morir a más pollitos que yo le tengo demasiado cariño o amor entonces no se puede hacer nada se va uno más del criadero entonces ahorita lo vamos a enterrar y pues tratar de la manera de contactarme con la persona que me vendió los fénix para ver si puedo conseguir otro gallito aquí hay otra pérdida más este es hijo de la blanquita era hijo el pequeño dragón otro negrito con alitas blanquitas no se logró como que los hijos del pequeño dragón no se no se logran esta camada era el último que había negrito ya murió habían dos negritos si no estoy mal no la que tenía dos negritos es la princesa la princesa todavía tiene un negrito y este pues era de la blanquita desafortunadamente murió otra pérdida más le dio viruela viruela le dio se le cerró su ojito yo le di antibiótico le di sábila pero desafortunadamente pues no se logró eso pasa cuando son muy poitos tienen tres semanas si no estoy mal no tienen ni el mes y eso pasa cuando son muy poitos casi no se logran y pues hay otra pérdida más en el gallinero ahora es un poquito de la blanquita aquí está estaba un poquito mal de lo que la viruela estaba triste lo estaba medicando pero desafortunadamente pues no sobrevivió entonces se unen a las pérdidas de esta camada de lo que es la peluca la peloncita la blanquita y lo que es la princesa no sé por qué pero siempre a la blanquita le queda únicamente un poquito un poquito lo único que le queda y es este que está aquí fue lo único que sobrevivió en la anterior camada de la blanquita lo mismo pasó no se puede hacer nada así es esto bueno tengo otra mala noticia que contarles desafortunadamente uno de los poitos sedosos el más pequeño murió estaba grave también de la viruela aunque se me hizo raro porque éste ya se había recuperado no sé si algo más fue que lo mató pero estaba triste ya no comía a pesar de que le hizo un medicamento pues no se logró curar y ni modo ya se lo metía a los dos sedosos y un fénix desafortunadamente pues otra pérdida más esta semana pues perdí al fénix y ahorita pues pierdo a este pequeño que lamentablemente no se logró ni modo yo de las pérdidas que duelen pero no se puede hacer nada verdad así es la cosa no 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 no